Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida muy buena en la que, bueno, pues ha sucedido en el día de hoy. Magnus Carlsen con las piezas blancas, Matt Mejerov con las piezas negras, están jugando el match de la tercera jornada y son las finales del Melwater Champions Tour, este torneo online que se... bueno, pues este es el último torneo siendo la final de finales, ¿no? Se han jugado ocho torneos anteriores que hemos ido trayendo a lo largo de todo el año y Carlsen ganó la edición anterior, también ha ganado esta, aún no jugándose estas finales porque van consiguiendo puntos y, bueno, pues es inalcanzable su seguidor, su perseguidor y, no obstante, bueno, pues son partidas muy buenas. Ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos, cada match son a cuatro partidas y en caso de tablas, pues pasarían a dos partidas blitz y nuevamente en caso de empates, pues se jugaría un armagedón. La diferencia es que si se gana a ritmo rápido consiguen tres puntos el ganador y cero el perdedor, pero si pasan a estos ritmos más rápidos o el armagedón penaliza al ganador ya que solo consigue dos puntos y el punto restante, aún perdiendo, lo consigue el jugador que pierde. Bueno, apertura reti, caballo f3, d5 cogiendo centro, g3 fianchetando ambos jugadores, lo hacen en la siguiente jugada y d4, bueno, pues respondiendo y jugando de una manera simétrica, caballo f6, enroque en la posición y c4 transponiendo a una defensa Neogrunfeld. Tras estos movimientos, con cierto ataque sobre el peón de d5, se juega c6, caballo c3 y primera captura en c4, el peón queda o no está atacado, mejor dicho, e4, Carlsen cogiendo centro. Aprovecho para decir también y agradecer a Francis Curtado que me ha comentado que en el vídeo anterior había cambiado los nombres, así que mil disculpas por la situación. Carlsen sí que lleva las piezas blancas en esta primera partida de hoy y, bueno, tras jugar e4 permite a Madme Yarov defender el peón y tener, por ejemplo, un 3 contra 2 en el flanco de dama. Dama e2 desarrollando a 5 con visos o con cierto ataque ya en la posición y torre d1 poniendo rayos x sobre la dama enemiga. Más desarrollo, caballo bd7, se juega d5 con la idea de abrir la posición, pero el tema es que tras ganar un segundo peón se evita el cambio por parte de Carlsen y lo que hace es jugar e5, atacando al caballo se recomienda no moverlo, que es lo que pasa en la partida entregando la pieza por varios peones que cuentan las piezas negras. Caballo e8 podría ser retirando el caballo, pero quedarían, bueno, pues bastante pasivas las piezas negras. También caballo g4 es otra opción con triple ataque sobre dicho peón, pero aquí Madme Yarov y jugando al ritmo que estaban jugando tras 12-13 movimientos, pues indica que ambos están en preparación. Entrega la pieza, Carlsen la captura e por f6, lógicamente ahora no se puede capturar en esta posición por parte de las negras, no pasa en la partida ya que cae una nueva pieza y viene además con ataque sobre la torre y en caso de retirar la torre o capturar en g7 antes de ganar este peón, que bueno, pues está defendido y tampoco constituye una amenaza para las blancas, incluso se puede capturar en d5, hay clavadas sobre el caballo y las blancas estarían con una ventaja tremenda, peones, bueno, pues bastante débiles, doblados y perdiendo la partida. Por lo que aquí caballo por f6. Madme Yarov, como decimos, ha entregado esa pieza, a cambio cuenta con tres peones de más, un 4 contra 2 con un peón pasado en el centro y tras estas jugadas Carlsen también se activa jugando caballo b5. De momento es 6, creando una estructura de peones pues muy interesante, a4 defendiendo al caballo y aprovechando que la captura al paso es posible, pero quizás debilita bastante la estructura de peones negros, queda un peón pues aislado y las blancas pueden consolidar pues cierta ventaja en la posición, se juega al fil a6 desarrollando con ataque a un caballo que está defendido, pero el peón de b5, bueno, pues sería difícil quizás de defender, pero Carlsen de momento apoya esta posible captura por parte de las negras con su segundo caballo, colocándose en d4. Al fil por b5 se considera un movimiento algo flojo en la posición, quizás caballo d7 hubiese sido una respuesta interesante, ya que así, además de abrir la gran diagonal, pues permite al caballo y en función de lo que jueguen las piezas blancas, traer el caballo a c5 para apoyar el avance de los peones en el flanco de dama o incluso caballo e5 con alguna idea de que si se juega a c3 en algún momento, caballo c4 podría ser interesante. En caso de jugarse caballo d7 es verdad que las blancas podrían entregar o devolver la pieza que han ganado a cambio de, bueno, pues romper este centro potente que tendrían las piezas negras, ¿no? Dama por d5 y la partida seguiría con total igualdad. Todo esto no ocurre, al fil por b5 ya en el tablero, no se captura con el caballo sino con el peón, Carlsen consigue así un peón pasado, pero como vemos, bueno, pues el peón de a5 puede jugarse en algún momento a4 y de momento torre e8 también con alguna idea de jugar e5 para expulsar el caballo en la posición. De momento si e5 directamente quizás la dama podría capturar. Se juega primero torre e8 y b3 por parte de Carlsen entendiendo perfectamente esta posición y queriendo, bueno, pues estropear esta estructura fuerte por parte de Mad Mellaro. c por b3, comentar rápidamente que si se juega ahora e5 ya que la torre defiende dicho peón, el tema es que aquí, bueno, pues existiría caballo c6 no solamente atacando a la dama sino también dando un doble en a5 a dama b6 manteniendo la diagonal y la defensa sobre este peón b por c4 y tras estos cambios, bueno, pues las piezas negras están bastante peor. Ha desaparecido todo su centro, tienen dos peones pasados pero bien apoyados o bien defendidos por parte de las piezas blancas y bueno, pues un caballo imperial ahí en la posición. También o por otro lado si se juega c3 que no pasa en la partida el tema es que caballo c6 nuevamente podría ser molesta. Por lo que aquí se decide capturar, como decimos, c por b3 y torre a4 primero bloqueando este posible avance en algún momento por parte de las negras a5 a4. Sí que estos tres peones pues serían bastante peligrosos, el peón de b3 queda defendido y lo que hace que Alsen antes de capturar, por ejemplo, en b3 es jugar este torre a4. Además, por otro lado, quita la torre de la gran diagonal que de alguna manera al retirarse algún peón que había antes por el medio pues sería bastante peligrosa su posición. Si caballo por b3, por ejemplo, como decimos directamente, el tema es que a4 evita la captura en a5 o en la presión por parte de las blancas y estos dos peones pues también son algo peligrosos. Por lo que, bueno, pues Carlsen primero bloquea. Se juega caballo d7 ahora sí con algunas ideas de traer el caballo quizás a c5 en algún momento tocando la torre. Caballo e5 parece interesante para caballo c4 pero tras este movimiento Carlsen no juega a caballo c6 como habíamos visto anteriormente en alguna línea anterior sino que decide capturar en b3. Aquí viene el error de la partida ya que, bueno, por un lado comentar que por la pieza que tiene Carlsen las piezas negras cuentan con tres peones y como decimos o decíamos antes quizás caballo e5 era el mejor movimiento o una jugada a considerar. En caso de cambiarse el material o capturar en a5 tras torre por a5 y caballo por dama por a5 y parece que, bueno, pues las piezas negras lo están haciendo bastante bien. Se juega a caballo b6 quizás pensando en este salto pero el tema es que la dama ha dejado de defender el peón de a5 se aprovecha para capturar en a5 y tras torre por caballo por a5 y ahora caballo a4. La idea de Madmeyarov pasaba por traer el caballo en b6 entregar un peón ya que ahora son solamente dos peones de ventaja para las piezas negras pero por otro lado también con una idea bastante interesante ya que es traer el caballo a c3 dando este doble y además atacar al peón pasado que tienen las blancas también en b5. Por otro lado ellas las piezas negras también tienen ese peón pasado en b4 caballo c6 con ataque sobre la dama y es cuando Madmeyarov juega caballo c3 doble ataque no se puede capturar ya que, bueno, pues este captura vendría además con jaque, ganador para las piezas negras por lo que primero dama d3 retirándose tiene la torre atacada pero es verdad que Madmeyarov tiene de momento su dama se juega dama b6 torre e1 retirándose y Calsemoor pues había calculado quizás un poquito más allá pensando rápidamente por parte de las blancas en activar el alfil y traerlo a e3 bueno, pues atacando nuevamente a la dama el tema es que existe d4 y aunque hay bastante defensa por parte de las piezas blancas sobre dicho peón las negras están mejor en esta posición ya que tras alfil por d4 se puede capturar por parte de las negras continuando con esta línea y el tema es que, bueno, pues si dama por caballo e2 gana la partida ya que da un jaque y gana la dama y en caso de capturar con el caballo bueno, pues controlando esta casilla de e2 existe caballo por d1 se cambia material y además se clava el caballo en esta posición habiendo un doble y bueno pues siendo muy favorable para las piezas negras Carlsen primero retira la torre y además como vemos mira por rayos x a la torre de f8 que está indefensa por lo que este peón de d5 está indefenso y es lo que va a hacer posteriormente ganar un peón de momento dama por b5 siendo la mejor opción dama por b5 y tras caballo por es ahora cuando se captura en d5 la partida continúa con alfil c3 atacando a la torre esta captura no es posible ya que además de perder la torre como decíamos pues hay mate en tres jugadas alfil h6 el alfil está clavado y cualquier movimiento pues torre por f8 sería mate se juega alfil c3 se activa también un poquito más el alfil toca a la torre y tras esta retirarse a e2 manteniendo la defensa de este alfil por la clavada rey g7 alfil c4 con ataque sobre el caballo este se retira con ataque sobre el alfil alfil d3 y torre c8 el tema es que Mazmellarov y ante esta peonada que tenía bueno pues con ataque en el flanco de dama ha desaparecido completamente hay ataque de momento sobre el caballo este se retira a a4 y la idea es traerlo a b3 para bueno pues bloquear este peón pasado que tiene las piezas negras pero además con pieza de menos pues sería muy difícil de avanzar no obstante vienen más movimientos se juega e5 rey g2 mejorando la posición de su rey f5 para rey f6 mientras tanto torre c2 bueno pues quizás con la idea de buscar algún cambio de material rey f6 y caballo b3 se aconsejaba jugar primero torre a2 bueno pues teniendo quizás presencia presencia en la columna o en una de las columnas abiertas no obstante se juega caballo b3 a lo que se recomienda como movimiento siguiente jugar torre a8 se opta por jugar g5 la verdad que torre a8 bueno pues parece un poquito mejor pero tampoco realmente se consigue mucho y torre a2 bueno pues finalmente abandonando madme yanov una partida bastante compleja con muchos temas sobre todo ahí en el flanco en el flanco de dama y bueno pues pues que se puede hacer el peón de b4 está completamente frenado las piezas blancas están muy bien situadas ante una jugada como e4 se ataca al alfil este se podría mover o incluso primero torre a6 si se captura en la posición pues bueno se pierde la pieza y además viene con ataque por parte de la torre y en caso de defenderlo con el caballo alfil e5 simplemente retirando la pieza a f1 también alfil b5 es posible debido a la clavada pues bueno pues permite permite seguir con ventaja a las blancas este caballo había venido a b3 también para defender este alfil y así la torre estando antes en c2 pues se liberaba de la defensa retirándose a2 y activándose y bueno pues una partida muy completa por mi parte nada más respecto a este vídeo y hablamos para otros un saludo chao